Aquí está el queso, mi gente, barato, aprovechen el queso, mi gente, todos estos tricicleros vengan a comprar queso, ¿qué pasó, chavalo? ¿Cuánto te damos? Aquí está el queso, lleve queso, lleve queso, lleve queso, yo sé que está caro, pero bien riquísimo este queso, chavalo. ¿Cómo tenerla libre el queso? Vale 100 y 120 alemandados, mi hermano, ¿qué onda? Baje, cuesta más que el pollo, loco. ¿Cuánto te doy? Dame 50 a Córdoba. ¿50 a Córdoba, Simón? ¿50 a Córdoba? Mira a mi hermanazo. Uy, no, qué poquito, no. ¿Me vas a comprar o no me vas a comprar, chavalo? Baje, porque tengo a mi mujer embarazada y no tengo que darle, le voy a llevar eso. Llévaselo pues, mi hermano, dale. ¿Qué hubo, corte? Lleve queso, lleve queso, mi gente, se puso buena la venta del queso, aprovechen, mi gente. Aquí está el queso. Queso, queso, queso. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Te doy queso? Simón, hermano, te tengo una propuesta. ¿Ajá, qué onda? Te quiero comprar todito este queso. ¿Cómo vi? No me importa si está caro, yo te lo voy a comprar todito. Dale, mi hermano, a 150 está la libra. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me lo vas a probar, sí, ahí. Un pedacito ahí. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo te hace ese queso? Ah, bueno. ¿Qué onda? Pero necesito hacerle tres pruebas, hermano, para podértelo comprar. ¿Tres pruebas? Sí. No importa lo que valga, ¿cuánto que vale? 150 las libra. No me importa, ya ando de demasiado dinero. ¿Cuál sería la primera prueba, hermano? Yo confío en mi material. Ya te voy a dar cuenta. Dale, pues, quiero verte. Quiero todo ese billete ahorita mismo aquí. La primera prueba, la voy a probar con tortillas, hermano. Dale, pues, dale. Para ver si sale lo mismo, ¿viste? Yo confío en lo que vende, probalo. ¿Cómo está? Está riquísimo. Riquísimo. Voy a dar la segunda prueba, ¿sí? Segunda prueba. Sí, hermano. Probalo, dale. No hay problema. ¿Vos saben que la gente también come con pan, verdad? Probalo, mi hermano, con pan. Está con pan, vale. ¿Cómo está? Buenísimo. Buenísimo, ah. Y la última prueba, hermano. Hasta con tamales. Con tamales, hermano. Porque nosotros los niños que comemos queso con tamales. Pruébelo, mi hermano. No se preocupe. Ya me voy a ahogar. Violento, ¿verdad? Ese queso. Te lo compro. Ahí hay 50 mil bombas. 50 mil bombas. Dale. Un placer, oíste. Este es una casa, oíste. Dale. Tráeme el material igualito, oíste. Si quieres, te doy el número para que hagamos negocio. Empacame el caso, oíste. Dale, dale, dale. Ya saben, el queso está caro, pero cuando haces la combinación con pan, con tortilla, o con tamal, y está rico, cómprenlo. ¿Qué dice usted? Está carísimo, pero mi hermano, riquísimo este queso. Chiquito, la hice. Dale, hasta la próxima. A caro el queso. Gracias por ver el video.